Desde el pasado miércoles 11 de julio de 2018, el Instituto de Tránsito de Boyacá continúa con la entrega de Bicikits con el acompañamiento y patrocinio por parte del Gobierno Departamental, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, alcaldes, rectores y concejales de los diferentes municipios de Boyacá. Esta semana ya completamos la entrega de más de 520 Bicikits y de esa manera estamos contribuyendo no solamente a que más estudiantes tengan servicio de transporte escolar, esta vez en el caballito de acero, una herramienta segura porque la entregamos con un casco, con un chaleco reflectivo y de esa manera contribuimos con la educación, sino que adicionalmente estamos formando vigías de la seguridad vial en esos territorios, donde Eric Boy les entrega un Bicikit y a cambio recibe el trabajo de estos jóvenes estudiantes en sus territorios, y en sus municipios, afianzando la seguridad vial y los valores de la cultura vial para promover la reducción de la accidentalidad y que sigamos salvando vidas en el departamento. El equipo de seguridad vial del Instituto de Tránsito de Boyacá en estas visitas ha capacitado a cada uno de los beneficiarios, quienes desde ahora cuentan con el conocimiento necesario para ser actores responsables en las vías de Boyacá.